El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna, Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este miércoles 8 de junio de 2022. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna a través de esta subpágina, El Tiempo también es noticia. Posiciones atmosféricas estables en el transcurso del día en gran parte del territorio veracruzano. Sin embargo, ya esta tarde y noche se van a incrementar las condiciones para lluvias de carácter tempestuoso en la región montañosa central veracruzana y de esta noche, pero sobre todo durante la madrugada y en el transcurso del jueves, también habrá condiciones para lluvias con tormentas eléctricas en la costa central, la costa sur de Veracruz y la cuenta del Papaloapan. Y esto será consecuencia de dos sistemas meteorológicos. Por un lado, el establecimiento de un débil canal de baja presión barométrica sobre la vertiente oriental del país, que al estar sobre los estados de Tamaulipas y de Veracruz, estará dando lugar a un mayor flujo, a un reforzamiento en la entrada de aire marítimo tropical, húmedo y cálido al estado de Veracruz, incrementando el potencial para lluvias. Y además también debido al paso de el eje de una débil onda del este o tropical por la región ísmica de Tehuantepec, el sur del estado de Veracruz. Y la combinación de estos sistemas meteorológicos es el que estará ocasionando nublado, sobre todo en el transcurso del jueves, también durante el viernes, con las precipitaciones ya comentadas. Aún con estos efectos, las temperaturas se mantienen elevadas. Para el día de hoy, en la costa veracruzana, temperaturas alcanzando a la sombra, valores entre los 33 y los 36 grados, sensaciones térmicas cercanas a 39 y 40 grados. En la región montañosa central, Calapa, Orizaba, Córdoba y municipios circunvecinos, también elevadas temperaturas entre los 28 y los 31 grados en la zona, pero con la condición muy propicia para que llueva y con tormentas eléctricas en el transcurso de esta tarde y también ya entrada la noche, no se descartan algunas granizadas. Y hacia la cuenca del Papaloapan, un día bochornoso, sensaciones térmicas en 42 y 43 grados en Tierra Blanca, Cozamaloapan, Tres Valles, pero también con condición muy favorable para que llueva, sobre todo después del anochecer. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna en este miércoles 8 de junio de 2022, recordándoles que el tiempo también es noticia.